El transbordador espacial Endeavor inició su viaje definitivo por las calles de Los Ángeles antes de convertirse en una pieza de museo en el California Science Center, CSC. Se trata de un lento y meticuloso recorrido de casi 20 kilómetros que se convirtió hoy en un espectáculo para los vecinos. La nave se despidió del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, donde aterrizó el 21 de septiembre, remolcada sobre una plataforma y escoltada por un extenso operativo pendiente de que ese aparato, que desafió la gravedad en 25 misiones, no sufre un accidente de carretera. El transbordador de 88 toneladas, que hace apenas un año y medio veía el amanecer acoplado a la Estación Espacial Internacional, contempló hoy la salida del sol entre dos entidades bancarias, una peluquería, un centro de masajes y un comercio de productos para el baño. El encargado del Área Aeroespacial del CSC, Kenneth Phyllis, manifestó que para la ciudad es un honor albergar al transbordador. Creo que pone a la ciudad de Los Ángeles en una posición realmente especial y la ciudad ha respondido de una forma sorprendente. Basta mirar a toda la gente que nos rodea ahora mismo. Creo que la gente está contenta y esperamos que nos ayuden a conseguir los fondos y el apoyo adicional que necesitamos para completar el Samuel Oshin Center para 2017. El transbordador despegó por primera vez en 1992 y hasta que cesó sus operaciones en 2011, realizó 25 misiones.